Estamos de vuelta, aquí sigue la W y estamos hablando a esta hora en digital, volvemos con un tema más bien, estamos hablando no, volvemos con un tema que ya hemos tocado en varias ocasiones aquí en sigue la W, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los inconvenientes para la inscripción de cédulas. Hagamos un recuento, ayúdeme Paola por favor, Andrea, ayúdeme a recordar lo que hemos presentado en los últimos días. Lo primero fue el lío para meterse a la página de internet o usar la aplicación para móviles para hacer el traslado de punto de votación. Sí, 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 que muchas personas denunciaron que no podían ingresar al link para poder inscribir su cédula y bueno, finalmente después la registraduría salió a aclarar que por un lado había una aplicación que era fake, que no era real y después que había problemas con la plataforma, pero digamos que lo solucionó, aunque colapsó el último día de inscripción de cédulas, colapsó la página, ¿no? La herramienta para poder inscribir. Ese es el segundo punto. Y hablamos también, Andrea, con el registrador Farfán, que es el registrador delegado para los asuntos electorales, quien nos dio unas explicaciones para algunos satisfactoras, para otros no tanto sobre lo que estaba pasando con la plataforma. Sí, él decía que estos casos, que muchos ya se han resuelto, pues era una muestra mínima frente a los 2.611.000, que fue la cifra consolidada que entregó la registraduría, que sí se pudieron inscribir. Pues el jueves se cerraron las inscripciones. El registrador hizo un parte de éxito porque fueron más de 2 millones de cédulas inscritas, un incremento sorprendente respecto a las elecciones anteriores, lo cual, pues, uno se pregunta si está bien o está mal, pero, y aquí viene el pero, empiezan a llegar los mensajes que nos llegan a nuestro correo a través de la página web de la W, o a través de Twitter, o a través de las plataformas distintas para comunicarse con nosotros, señalándonos que, Mauricio, hay inscripciones que aparentemente no tuvieron un proceso de cierre correcto. ¿Qué encontró, Mauricio? Juan Pablo, pues aquí lo que encontramos, básicamente, tiene que ver con el proceso de finalización de inscripción de estas cédulas. Uno, a través de la aplicación de la app que puede uno descargar en el celular, hacía este proceso, o lo puede hacer directamente en la página, y uno tenía que dejar el correo electrónico para que le llegara a uno un código y, con base en esto, poder terminar el proceso de inscripción, entre otros, también para hacer el reconocimiento facial y todo lo que tenía que ver con la nueva tecnología de la registraduría del siglo XXI. Lo voy a leer, por ejemplo, el caso de una de las personas, ella se llama Belisa, a través de Twitter, escribió lo siguiente, En efecto, recibí el correo para continuar el proceso de inscripción por cambio de lugar de votación con fecha 16 de enero a las 3 y 53 de la tarde, indicando que, abro comillas, el plazo máximo para realizar este proceso es de dos días calendario a partir del día de recepción de este correo. Lo que supondría que vence hoy 18 a la misma hora. Sin embargo, al intentarlo hoy, a las 9 y 30 de la mañana, el enlace ya había expirado. Es decir, a estas personas, cuando ingresaban, trataban de terminar el registro, les apareció un mensaje diciendo que ya había caducado el tiempo para culminar el proceso. En conclusión, pues, su cédula nunca terminó inscrita en el nuevo puesto de votación y le tocaba quedarse en el puesto donde estaba inscrita anteriormente. Pues muchas personas hicieron este trámite trasladándose de otra ciudad, en otros países, incluso en la misma ciudad, pero en diferentes lugares, tampoco fue posible. Entonces, vamos a escuchar algunos testimonios, Juan Pablo, de estas personas que les pasó algo similar y no pudieron terminar este proceso. Saludamos primero a Samuel Hoyos. Andrés Hoyos. Andrés Hoyos, bienvenido a la iglesia. Sí, Samuel Hoyos. Sí, Samuel Hoyos es otro. Andrés Hoyos. Samuel Ferran. Ah, es que está cruzando los nombres, Fabricio. Andrés Hoyos es nuestro primer invitado, le damos la bienvenida, sigue la W Digital y queremos saber, en su caso, qué le pasó a Andrés. ¿Usted pudo terminar este proceso de inscripción? ¿Le llegó el correo finalmente para terminar esos pasos finales o tuvo algún inconveniente al final? Bueno, Mauricio, fue bien complejo y Juan Pablo, pues, en algún punto lo sabe, en las columnas de opinión, en todo lo que hemos sacado, siempre hemos hablado de la importancia de la votación en el país, de la importancia de que la gente salga, que no dejen de hacerlo. Y, pues, nosotros por temas, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo, por temas de pandemia, aprovechamos como todo el cuento de la virtualidad, nos desplazábamos, nos cambiamos de ciudad, ahora estamos en Medellín, y empezamos desde hace mucho tiempo el trámite digital y virtual en esta registraduría del siglo XXI, y la verdad es que fue supremamente complejo, hasta hace algunos días que, después de las denuncias que hicieron en la W y en diferentes medios de comunicación, lograron ajustar la plataforma, hicimos nuevamente la inscripción y nos llegó un mensaje diciendo que teníamos, pues, que esperar unos días para validar el registro. El día domingo nos llegó evidentemente este mensaje y, pues, simplemente era ponernos ahí de frente y daban las especificaciones para hacerlo en una pared blanca y que reconociera la cara para validar que efectivamente fuéramos nosotros. Pues, el mismo domingo con cara de guayabo y demás lo hicimos y ya, y no nos llegó ningún correo, no pasó absolutamente nada, y el día de hoy, para sorpresa nuestra, a mí me llegó un correo diferente a mi esposa, y los dos lo hicimos al mismo tiempo, cada uno desde su dispositivo, donde en el mío decía que verificara la inscripción de la cédula por la verificación que había hecho, y a mi esposa le llegó un mensaje diciendo que no había aprovechado el tiempo para hacer la inscripción, entonces que, pues, quedaba nula y tenía que votar en su puesto de siempre, es decir, en Bogotá, nosotros ya estamos aquí en Medellín. Yo me metí a ese link y me dice que desconocen la inscripción y la validez y, pues, obviamente, aquí son dos votos menos que no sabemos por qué no le sirven a la registraduría. En este caso, Mauricio, uno preguntaría si de pronto la registraduría van a decir, no, es que mientras se procesa, mientras se hace lo que nos decía el registrador Farfán, el proceso de trasladar y de verificar los datos con el registro, con el archivo de identificación nacional, ¿le dijeron algo de registraduría respecto a un caso como este? No, ellos quieren escuchar los casos, quieren conocer cada uno puntualmente qué fue lo que pasó para pronunciarse al respecto. Entonces, vamos con otro caso, Mauricio. Sí, señor, el caso de Samuel Ferraro, él está en Canadá. Samuel, bienvenido a Sigue la W. ¿A usted qué le pasó? Bueno, muchas gracias por tenerme en Sigue la W. Sigue la W, resulta que yo empecé el proceso para inscribir mi cédula aquí en el consulado de Ottawa el 7 de enero. Después, a los días, se le da a uno como un código y dice que le va a llegar un correo en el cual le van como a autorizar para realizar la autenticidad facial o la autenticación facial. El correo nunca llega al inbox, sino que llega a la parte de promociones o al spam. Me di cuenta porque estaba limpiando el correo y pues entonces di con el link. Afortunadamente fue el ayer, me llegó el correo el 16 de enero a las 3 de la tarde y yo ayer en la mañana fue que revisé. Intenté, no cargó, dije pues bueno, voy a esperar un momento. Intenté media hora más tarde, no cargó otra vez el link, solamente aparecía la página negra. Dan muchos requisitos para que uno pueda realizar la autenticación facial, que tiene uno que abrir un navegador específico, no puede ser desde computador, tiene que ser desde celular y pues dicen que si uno no lo hace en dos días calendario, se cancela el proceso, listo. Resulta que lo abrí ayer en la noche. En la noche tampoco funcionó, lo traté de abrir tres veces y ya me colmaron la paciencia. Entonces pues dije, bueno, es que se dejó el sasco e intentó mañana. Y hoy en la mañana entré a realizar la inscripción y me aparece que ya el proceso ha estado cancelado, o sea, no se han cumplido ni las 48 horas y ya me cancelaron el proceso. Me dice que automáticamente quedo inscrito para votar en donde antes votaba, o sea, en Colombia. No lo podría hacer acá. Y pues en la página del consulado de acá de Ottawa, la información que me dan es que me meta a la app y que vuelva y pues haga el proceso. Y es irrisorio porque pues ya terminó. Entonces, no, ya no se puede. Congreso, porque creo que de todas formas sí hay un plazo más, Andrea, para las inscripciones de quienes quieren participar en la votación para elecciones presidenciales. Sí, exacto, Juan Pablo. Está dividido así en dos etapas. Entonces ya se cerró el 13 de enero para las elecciones a Congreso y después se reabrirá para las elecciones presidenciales. Sí, pero ahí, bueno, digamos, perdería usted un chance. Pero de todas formas, si hay una falla ahí, Samuel. Bueno, es una falla grande. Es una falla grande. Primero por las trabas, porque son muchas. Son muchas trabas las que ponen para uno poder inscribirse. Y la segunda es porque no hay un sitio donde lo atiendan a uno. Uno siempre habla con un robot. No hay quien dé parte de la registraduría de desarrollo o de alguna ayuda a las personas que no nos da el proceso. Entonces, pues me parece que es algo en lo que deberían reforzarse, que es algo en lo que pues tiene que cambiar. Más ahora que se vienen unas presidenciales. Eso sí es clave, Mauricio. Y como dice nuestro profesor de Marras, Gabriel Vallejo, nuestro profesor en atención al cliente. Al cliente hay que atenderlo. Y en este caso todos somos clientes de la registraduría. Y poner un robot a que conteste, hola, Samuel, ¿en qué puedo atenderte? Eso no sirve. O sea, se necesita alguien que dé respuestas, que dé algún tipo de solución. ¿Tiene más testimonio, Mauricio? Sí, señor, el último testimonio. Juan de las Casas también le ocurrió algo similar. Bienvenido, Juan, a Sigue la W. ¿Su caso? ¿Qué le pasó? Actívenos el audio, Samuel, para que lo podamos escuchar. Porque lo tenemos ahí muteado. Ya. Sí, discúlpame. Adelante, por favor. No, a mí me pasó. Inicialmente fue bien, me fue bien con la página, no tuve ningún problema. Pues me inscribí todos los datos. Dijeron que luego me llegaba el correo para la identificación biométrica o facial. Efectivamente me llegó. También nosotros, yo me trasladé de ciudad, a la ciudad de Medellín. Mi esposa y yo hicimos al mismo tiempo cada uno la inscripción. Hasta ahí todo iba muy bien. Y nada, me llegó el correo de identificación facial. Entra uno, pone la cara, le toma la foto. Hasta ahí no hubo ningún problema. Y hoy me llegó un correo, o ayer me llegó un correo en donde me decía, qué pena, la identificación biométrica no fue exitosa, entonces no se puede hacer el traslado. Entonces, pues resulta que yo no soy yo. No sé qué le voy a decir a mi esposa ahorita cuando venga. Y ya ni idea, ni idea de qué va a pasar. No le dan a uno ninguna oportunidad, o por lo menos el correo a mí no me dan ninguna oportunidad de decir, vuélvalo a hacer o haga algo diferente. Pero no hay nada que hacer. Es decir, que su reconocimiento facial no correspondía a la imagen que tienen en la registraduría. Sí, y pues la imagen que tienen se da la de mi cédula, que cuando la cambié fue cuando las cambiaron todas. Cuando yo tenía 36 años, ahora tengo 51. Vamos a ver qué pasa. Quitó las gafas, o sea, no sé, sonrió. Yo me quité, me quité las gafas, te quité todas las instrucciones. No, es más, ese día estaba barbado y me afeité. Pero yo ni idea de que me había guayabado. Esto no puede ser. Nosotros nos reímos, pero esto no es para reírse. Usted en realidad da de cira. No, no es para reírse, pero usted puede hacer uno. Sí, es que qué más queda. Bueno, vamos a seguir recogiendo estos casos. Y los van a seguir. ¿Le quedo nomás? Sí, es un video. Háganle, Mauricio. Esto es lo de Argentina. El último, porque es que nos estamos volando ya de tiempo. Vamos con José de Argentina. Mi nombre es José Mora. Soy colombiano residente en Buenos Aires, Argentina. Y hace aproximadamente un mes realicé mi proceso de inscripción de cédula en la página de la registraduría. Hace una semana estuve verificando y efectivamente aparecía inscripto. Aproximadamente el domingo me enviaron un correo electrónico del cual me di cuenta ayer lunes. Hice un primer intento desde el computador, pero me di cuenta que solo se podía desde teléfonos inteligentes. Así que cuando ingresé por segunda vez desde mi teléfono, logré incluso enviar la foto para la identificación biométrica. Al finalizar ese procedimiento, el mensaje que me arrojó la página fue que fue imposible realizar la verificación. Que intentara 24 horas después, solo tenía dos intentos por día. Vaya sorpresa, el día de hoy cuando intento realizar la verificación, me dice que mi URL ha expirado. Entonces hoy me pregunto, ¿voy a perder mi derecho a ejercer el voto desde el exterior porque fue un error de la página web? ¿Y qué hacemos, Andrea? Pues sí, ¿qué le dicen de la registraduría? A ver, hay una propuesta exacta que llega desde el más allá. ¿Quién me habla? ¿Andrés? Andrés. ¿Qué hubo, Andrés? Cuéntenme. Mire, hay ahorita facilidades en el gobierno nacional para otorgar contratos a diestra y siniestra. Es decir, hay presupuesto. Hay mucha gente que se fue de las grandes ciudades, hay mucha gente que está por fuera. Pues páguenos el tiquete para que volvamos a las ciudades, votamos, pasamos los viáticos. ¿Por qué no dan otra alternativa? Y creo que el gobierno nacional ahorita está muy pudiente otorgando a diestra y siniestra contratos. Ayúdenle a la gente a votar, hombre. Sí, es que en esto sí nosotros insistiremos, Mauricio, y con esto cerramos esta misión de Sigue la W Digital. Hablar del tema de inscripción de cédulas no tiene color político porque todo el mundo vota, de todos los partidos, para todos los candidatos. Y de quitar la oportunidad a un colombiano para que vote es un tema frustrante en términos de elección y en términos de democracia. Insistiremos en buscar una respuesta a estos casos, a ver qué nos dicen y busquemos más, Mauricio. Porque esto es un tema de transparencia además. Sí, señor. Hay que seguir insistiendo con la respuesta a la registraduría. Pues no son solamente esos cuatro casos, hay muchos más. Y seguramente los vamos a mostrar en los próximos días o mañana, si es necesario. Y esperemos una respuesta a la registraduría al respecto. 12 de la tarde, 6 minutos. Sigue la W mañana a las 12 del mediodía. Estaremos una vez más en sus radios, acompañándolos con las denuncias, las entrevistas, las historias. Y a partir de la 1 de la tarde, aquí, desde el Estudio Digital de Sigue la W, los estaremos acompañando con mucho más. Porque sigue la W.